¿Puedes bailar para nosotros? Liku es una mascota. Está programado para hacernos compañía y darnos conversación. Un ejemplo amable de lo último en robótica. Máquinas que, gracias al desarrollo de la inteligencia artificial, van camino de convertirse en eficaces compañeros fuera y dentro del trabajo, incluso de forma invisible. Hemos creado un robot periodista que escribe en castellano la información básica para que el periodista se dedique prácticamente y básicamente a ofrecer información de valor, análisis. Nuestro robot es capaz de escribir una noticia en milésimas de segundo. Las máquinas sin las personas no existen y las personas en el futuro, evidentemente tendrán que complementarse y ayudarse por máquinas en un montón de áreas de actividad, entre ellas el mundo del periodismo. En la próxima década se hablará mucho del impacto de la inteligencia artificial y de los peligros o ventajas de reemplazar a las personas en determinadas tareas. Creo que cuando pensamos en la inteligencia artificial únicamente como un reemplazo de lo que hacemos como humanos, nos equivocamos. Cuando pensamos en ella para amplificar lo que podemos hacer como humanos, creo que es el camino correcto. En esta carrera hacia lo más inteligente, la tecnología 5G es un actor clave, no solo por la mayor velocidad de conexión, sino también a la hora de contrastar y combinar datos de forma más eficiente. Va a cambiar la forma en la que viajan los datos, sobre todo la latencia de los datos, y va a abrir un nuevo campo de posibilidades a la hora de crear productos y servicios que van a transformar todas las industrias. No es la tecnología en sí, sino la infraestructura. ¿Cómo va a cambiar? La unión del 5G con el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial hacen posible dispositivos domésticos como este, pendientes de nosotros cuando estamos en casa. Un hogar que siente que está pasando, que observa, que aprende, aprende los patrones de los habitantes. Una vez que instalamos este producto y los sensores en casa, a los pocos días somos capaces de aprender cuál es su día a día, a qué hora se levantan, a qué hora se duchan. Es muy fácil detectar cualquier anomalía y poder avisar a algún familiar y decir, oye, mira, tu padre normalmente se levanta hasta ahora, lleva media hora más dormido. Nosotros mismos nos hemos sorprendido encontrando patrones en nuestras casas que nos conocíamos mirando el lado. Los más optimistas dicen que esta nueva revolución digital nos hará más inteligentes.